Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en la temporada de mosquitos. Con la llegada de la lluvia, esto siempre invade nuestras casas, nuestros parques, nuestras calles y es insoportable. Así que hoy les voy a dar una solución para que lidien con ellos. Mi nombre es Anne Fikir y esto es Trendy Life. Te voy a dar una receta para que hagas un repelente de mosquitos en tu casa. Y este es totalmente natural, así que no contiene ningún tipo de químico que pueda afectar. Y lo puedes utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar. Es algo perfecto y que a todos nos conviene y nos encanta. Lo que vamos a necesitar para esto es simplemente dos cucharadas de aceite de oliva, dos de alcohol de 96% y de 6 a unas 10 gotas de aceites esenciales. Como el citronela, el resino o lo que tengas en casa. Si no puedes encontrar esto, pues es sencillo. En cualquier lugar lo puedes comprar, cualquier farmacia es de fácil acceso. Y bueno, la preparación es muy sencilla. Simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes y los vamos a introducir en un recipiente. Como un atomizador que es pues más fácil. Y ya después de esto está sencillo y listo para que lo utilicemos. Les recomiendo que no se lo apliquen en sus zonas sensibles, como lo es el contorno de los ojos. Esto lo pueden aplicar en su piel, en la ropa, donde ustedes quieran, pero como dije, no en las zonas sensibles. Así que chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Bye, bye.